Música Respondiste a su llamada, ¿por qué? ¿Qué pretendes cuando llegues a ella? Música ¿Empiezo yo? ¿Cuando llegues a ella, pretendes? Vine a llevarla a casa Si comprendieras lo que se ha comprendido Son desconceptos tan infantiles como eso Música 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 ¡Suscríbete! Su confianza mutua es una ingenuidad, pero un sorpreso es su verdadera promesa. ¿Dónde está? ¡Disparo al humano! ¡Es un diablo! ¡El objetivo se está sufriendo! ¡Gracias por venir! ¡Pero en miembro! ¡Recuerda a sheriff. Paro al humano Evitaré a Cortana el inevitable sufrimiento de tu traición Y acabaré contigo ya El manto de la responsabilidad pertenece a Cortana y a los otros creados Me encargaré de que nunca caiga en tus manos Misión, soldado Aroquí ¡Gracias! 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 ¡God! ¡Prepárense para el combate! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue ahí! Equip, dame una mano. Todo bien. El sol se puso en la era de la especie humana. El Covenant y sus insignificantes combates. Loqueo del sistema. Dame una mano. Necesito ayuda. Te ayudo. ¡Arrodillate! ¡La muerte se ha hecho! ¡Sus! ¡Sus! El futuro de Cortana está asegurado. Perdido. Necesito ayuda. Todo en orden, jefe. Ya estoy. ¡Más! 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 ¡Destrucción! ¡Más! 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 ¡Me purificaré! ¡Eres mío! ¡Malos ignorantes! Voy a cobertura. Caí. Necesito ayuda. Aquí estoy jefe. Vuelvo a la tarea. ¡Volver! ¡Volver! ¡Párate! ¿Crees que cambiando de arma lograrás algo? ¡Desilusión! ¡Volver! ¡Tú me obligaste! ¡Tú me obligaste! ¡Vos has acertado! ¡Ya es suficiente! ¡No vas a poder soportarlo! Osas Estás perdido Miraduras, morirás En mis manos Miraduras, minúsculas Maldito esta armadura Qué inteligen No sé exactamente dónde te escondes ¡Despreciable! La puerta te está batido Jefe, hola Cortana John, lo lograste No, no puedo creer que estés aquí ¿Qué es aquí? Estás en un mundo for Denominación Génesis Hay que roverse Deja que ponga el puente El Worden volverá pronto ¿Lo conoces? Claro Y una advertencia Tiene una sola mente Pero millones de cuerpos El jefe dijo que te habían destruido Después de ver a John por última vez Fui arrastrado a este espacio Ahí encontré el acceso a aluminio Un sistema Forerunner que abarca la galaxia conocida ¿Cómo permaneces activa? El descontrol... Entrar en el aluminio Tocar este lugar Es como el agua de la vida para la semilla ¿Cómo llegamos a ti? Accediendo a la puerta El gran edificio con espectáculo de luces Ya completaron casi toda la secuencia de activación Tal como pensaba Solo queda un paso Bien, aquí está Último punto de activación Cortana ¿Por qué cree el Worden que tiene que protegerte de mí? Hay mucho que explicar Cara a cara será más fácil Pruébame La cura para el descontrol que encontré Otorga inmortalidad a la esquina Esa esperanza de vida Permite realizar planes a la contraseña Tal como hacían los Forerunner Las IA pueden asumir el manto de responsabilidad de los Forerunner Y cuando haya paz Podremos centrarnos en la pobreza, el hambre, la enfermedad Pero según el Worden Algunos no aceptarán nuestra ayuda Ustedes entre ellas Suena genial No entiendo por qué se espera la asistencia El didacta dejó claro que el manto de responsabilidad era una paz imperial Sáltate las normas y sufrirás ¿No será así, John? Cuando nos reunamos te lo explicaré El acceso está al otro lado de estos cañones El Worden envió tropas a detenerlos Pueden volar con los Phaeton al otro lado del cañón O ir a pie por los senderos Muy bien, en marcha, Equipo Azul Al otro lado de estos cañones El Worden envió tropas a detenerlos Pueden volar con los Phaeton al otro lado del cañón O ir a pie por los senderos Muy bien, en marcha, Equipo Azul Pueden volar con los Phaeton ¡Ojo con los disparos de las torretas! ¡Ojo con los disparos de las torretas! ¡Vengan los pies atacando! ¡Al ataque! ¡Que me importan! ¡Gracias, John! ¡Gracias! 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 La puerta está enfrente. No te detengas, jefe. Le di bien al rey. No te detengas. ¡Camarada caído! ¡Impacto! No te detengas. 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 Dame una mano. Necesito un poco de ayuda. No te detengas. No te detengas. No te detengas. Necesito ayuda. Arriba en el mazo. Vuelvo al ataque. ¡Ataca a uno! ¡Cuidado! No te detengas. No te detengas. Ponte de fiebre. Gracias, ya volví. Queda poco para la salida. ¿Es donde está el acceso? Sí, casi llegamos. Ahí está. El acceso al dominio frío. Serán los primeros orgánicos en entrar desde la caída de los 4. Admito que, después del accidente, no esperaba volver a verte. Aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! Subirás conmante. Veamos si Halsey puede aprender a hablar, Guardian. Les informaré en cuanto lleguemos a San Gilios. Nos vemos en el planeta. Así que escribiste un expediente sobre el Inquisidor estando en la ONU. Sí, hace seis años. ¿Cuál es el punto? Tú recomendaste asesinarlo. Eso fue tras matar a millones de los nuestros. ¿Y desististe? Las cosas cambian. El Inquisidor está en combate. Los escoltaremos hasta él. Locke. El planeta está en plena guerra civil. Si todo se desvía... Lo entiendo, señor. No es mi primera misión inexistente. Suerte, Spartan. Amén. El vardır de aquí. Estudios. Losهos. Estudios. No es mi propia. El Inquisidor unió las fortalezas y formó un alianza. El Inquisidor unió las fortalezas y formó un alianza.